El COVID-19 es una enfermedad que cursa asintomática en muchas ocasiones. Esto significa que una parte de la población pudo haber tenido la infección sin haberse dado cuenta. Para saber realmente qué proporción se ha infectado por SARS-CoV-2, desde el mes de abril, el Instituto Nacional de Salud viene liderando un estudio de cero prevalencia en 10 ciudades colombianas. Los estudios de cero prevalencia permiten determinar la presencia de anticuerpos producidos por diversas infecciones. En este caso se llevó a cabo para determinar el porcentaje de la población que se infectó por el virus del SARS-CoV-2 causante del COVID-19. El estudio, que cuenta con el apoyo de nuevas instituciones académicas, se ha venido haciendo a partir de muestras de sangre, donde se encuentran los anticuerpos que son medidos mediante una técnica conocida como quimio-luminiscencia. Esta prueba detecta el 86% de las personas que tuvieron el virus. Con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se seleccionó una muestra representativa de personas en cada ciudad. Diversos equipos conformados por trabajadores de las Secretarías de Salud y del Instituto Nacional de Salud se desplegaron por las ciudades para tomar las muestras y encuestar a las personas sobre aspectos demográficos y factores de riesgo. De las 10 ciudades seleccionadas, 3 de ellas, Leticia, Barranquilla y Medellín, ya tienen sus primeros resultados. Si nos cuidamos, avanzamos.